¡Listo! Estamos aquí en el Salsitas Record. ¡Reto! Esa cosa. Bueno, todo esto surge porque a alguien se le ocurrió tomarse las salsitas del sushi, así, y me retó a hacerlo. ¿Cuál es la que...? ¿Quieres que me...? Esta, la del coso que tiene algo. Esa es de anguila. La que tiene algo encima, no sé qué sea. ¿Completa? Vamos a ver. ¡Ay! Va, completa. Veamos tu cara. La mitad, ¿no? La mitad. No, completa, completa. Bueno, está bien. Pero tengo que grabar tu cara cuando te comés la otra mitad, porque no grabé tu cara cuando lo hiciste la primera vez. A ver. Está bien. A ver, no estás mal. Superado. Sí. Se resistió. Ah, pero fue la mitad. Fue la mitad. Bueno. Esta es la otra mitad. Por cierto, para el video de ellas esto. Si no va a cobrar derechos de autor. Sí, hay que editarlo. Sí, hay que editarlo. Es la otra mitad. Ay, Dios, esta horrible. horrible. Guácala. Lo logramos. Ya. Se pego. ¿Hay más? Sí, pues la otra salsa, ¿no? No, pero ya sé. No, ahora te va la otra salsa. No, ya sé.